25 de abril de 2022. Luis Medina ha tenido que ir a testificar por fin a los juzgados de Plaza de Castilla. Decimos por fin porque él ya quería también quedarse tranquilo y confesar su verdad. ¿Le valdrá al juez? Hoy ha ido a los juzgados de Plaza de Castilla y no ha estado solo. Ha estado con Alberto Luceño, su socio, y con toda la prensa que había detrás. La situación ha sido muy complicada porque ellos que se han llevado el dinero escondidito han pedido entrar por la puerta de atrás pero no se lo han solicitado ni se lo han facilitado. Les han dicho que tenían que entrar por la puerta grande pues como lo hacen a cara descubierta todos los demás. Bueno, no todos, bueno, Georgina y Cristiano lo hicieron y otros muchos también. La situación es muy complicada para el hermano del duque de Feria porque resulta que él, aunque solamente se ha llevado un millón de euros ya ha confesado que no tenía ningún problema porque sí que es cierto que él había presentado pues al consistorio Alberto Luceño y Alberto es el que se ha llevado los cinco millones de euros porque resulta que cuando han ido a la fiscalía ha querido mirar pues el embargar sus bienes solo tenía 247 euros en su cuenta, lo que se dice pronto. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo estaría a lo mejor realizando un presunto alzamiento de bienes por el que le tendría también que responder. Bueno, mucho se ha hablado de si los famosos como entran de una manera o de otra y como una imagen vale más que mil palabras vais a ver que cómo ha entrado y cómo ha llegado Luis Medina y cómo tenía a la prensa. No era evidentemente una convocatoria de una gran marca ni un acto de estos que tantos están acostumbrados y que tanto les gusta, sino con toda la prensa alrededor. ¿Os recuerda alguien? Pues sí, ni más ni menos que a Isabel Pantoja. Él ha intentado evitar esto como buen empresario que es, pero ha sido imposible no recordar estas imágenes de las que se han hablado de Isabel Pantoja y donde se ha visto pues si realmente unos famosos como Shakira o Cristiano Ronaldo o Messi entraban tranquilamente y a ellos no les han hecho un cordón policial donde pudieran entrar libremente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues os seguiremos informando sobre cómo quedan las medidas cautelares porque de momento les han requisado pasaporte y tienen que comparecer cada 15 días en los juzgados para dar fe de que están aquí.